Envigado acaba de culminar la Semana Mayor en la Iglesia Santa Gertrudis La Magna, celebración que fue declarada por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, mediante la Ley 1812 de 2016. Las celebraciones religiosas que se realizaron en este 2018 se distinguieron por el fervor y la devoción de sus feligreses, quienes vivieron en armonía y comunidad, una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad señorial. Miles de envigadeños y turistas participaron en las diversas actividades que se incluyeron en la agenda religiosa, cuyo mensaje de unión para este año fue fortalecer la fe y transmitirla. La Iglesia sigue viva, creemos en la Iglesia de Jesucristo, creemos en la fuerza del Espíritu Santo que sigue mostrando la verdad del Señor. La gente fue muy positiva asistiendo a todas las iglesias, todas sus procesiones fueron muy lindas y de verdad muy acompañadas con todos sus sacerdotes, toda la comunidad. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.